bienvenidos chicos una vez más aquí al canal y hoy estamos sin lentes sin lentes aquí chicos en un nuevo vídeo de la locación de nuestra querida madanazar estamos con otro corciel siempre con nosotros Mimu ya es un árabe rojo con nuestra querida silla bueno chicos hoy ya estamos 27 son las 3 y 10 de la madrugada aquí en chile y quique al tospicio en la casa del chuple bueno chicos a diferencia de la locación de del día 26 ahora sí está bastante lejos chicos o sea para venir a vender y a buscar mapitas van a demorarse un tantico pero lo bueno es que estas zonas están llenas también de flechas y monedas ocultas así que recuerden siempre chicos venir con su recolector de metales para no hacer el viaje solamente viendo el lindo paisaje sino también sáquense un poco ahí el cinturón y bájense para ir buscando algunos tesoritos que la señora sí que paga bien porque sí tengo que reconocer los chicos que la señora sí que paga bien paga bastante bien por los recuerdos así que bueno desde ya un abrazo y agradecer nada más el apoyo a todos ustedes también un saludoso cariño también para el señor muy navarro ya que hoy nos dejó un lindo mensaje ya es parte de nuestro canal le daría un besito un abrazo para ti muy que no te olvides que aquí en el canal de chumbe siempre tendrás un lugar en el cual puedas compartir hablar y decir lo que tú piensas o piensas de este gran juego que es red dead online bueno chicos bueno sin nada más que vamos a no alargar un poco más vamos a poner la locación y estamos aquí exactamente en new housing si en donde ocurrió nuestro primero red dead debajo de timberland chicos un poquito mejor de benedict point en la bueno en la pista principal y antes de llegar a planet new view ahí está nuestra querida madame nazar bueno chicos sin nada más que decir repito el apoyo y el cariño que estoy me está dando no tengo palabras para poder agradecérselo y nada más un saludo y cuídense y nos vemos en un siguiente vídeo saludos todos los días depende de mi con este vídeo me he me Gracias por ver el video.